El Juego de la Vida para Mujeres y Cómo Jugarlo de Florence Scovel Sheen Capítulo 9 Autoexpresión Perfecta o el Diseño Divino Para cada mujer existe la autoexpresión perfecta. Existe un lugar que cada mujer debe ocupar y nadie más puede hacerlo, algo que ella debe hacer y que nadie más puede y es su destino. Este logro es una idea perfecta en la mente divina en espera de que la mujer la reconozca. Ya que la capacidad para imaginar es la capacidad creativa, es necesario que la mujer vea la idea antes de que pueda manifestarse, así que la petición superior de una mujer es el diseño divino de su vida. Es posible que no tenga la menor idea de cuál sea porque posiblemente haya un maravilloso talento oculto en lo más profundo de su ser. Su petición debe ser Espíritu infinito, abre el camino para que el diseño divino de mi vida se manifieste. Permite que el genio de mi interior sea liberado ahora. Permíteme ver con claridad el plan perfecto. El plan perfecto incluye salud, riqueza, amor y autoexpresión perfecta. Esta es la armonía de la vida que trae la felicidad perfecta. Cuando ha hecho esta petición, quizá la mujer sienta que suceden cambios importantes en su vida, puesto que casi todas las mujeres se han alejado del diseño divino. El caso de una mujer fue como si un huracán hubiera modificado sus asuntos. Pero los reajustes se dieron rápidamente y unas condiciones nuevas y maravillosas reemplazaron a las anteriores. La autoexpresión perfecta nunca es trabajo, sino que encierra un interés que nos absorbe de tal manera que parece como si fuera un juego. La alumna sabe también que puesto que la mujer viene al mundo financiado por Dios, el suplemento necesario para su autoexpresión perfecta estará a su alcance. Muchas mujeres han luchado durante años con el problema de su suplemento. Cuando su palabra decretada y su fe les habrían proporcionado rápidamente los fondos necesarios. Por ejemplo, un día, después de la clase, una mujer me dio un centavo y me dijo, Solo tengo siete centavos y voy a darte uno porque tengo fe en el poder de tu palabra decretada. Quiero que decretes la palabra para mi autoexpresión perfecta y mi prosperidad. Decreté las palabras y no volví a verlas sino hasta un año después. Ella vino a verme contenta y exitosa con un fajo de billetes en la mano y me dijo, Después de que decretaste la palabra, me ofrecieron un puesto en otra ciudad y ahora estoy demostrando mi salud, mi felicidad y mi suplemento. La autoexpresión perfecta de la mujer puede ser convertirse en una madre perfecta, en una ama de casa perfecta o en una mujer de negocios perfecta. Pide guías definitivas y el camino se volverá fácil y de éxito. No debemos visualizar o forzar una imagen mental cuando una mujer pide que el diseño divino llegue a su mente consciente, recibirá flashazos de inspiración y se verá a sí misma teniendo algún gran logro. Esta es la imagen o idea que debe sostener sin dudar. Aquello que la mujer busca está buscándola a ella. El teléfono estaba buscando a Abel. Los padres jamás deben de forzar a sus hijos a que estudien o trabajen en algo. Con el conocimiento de la verdad espiritual, el plan divino puede ser decretado cuando aún son niños o incluso antes de que nazcan. Un tratamiento prenatal debería de ser que el Dios en este niño tenga expresión perfecta, que el diseño divino de mente, cuerpo y asuntos se manifieste a lo largo de su vida durante la eternidad. La voluntad de Dios no la nuestra. El patrón de Dios no el nuestro. Es la orden que encontramos en las Escrituras y la Biblia es un libro que trata de la ciencia de la mente. Es un libro que le dice a la gente cómo liberar su alma o mente subconsciente de las ataduras. Las batallas que describe son imágenes de gente que comienza una guerra con los pensamientos mortales. Sus enemigos serán los de su casa. Todos somos Yosafat y todos somos David el que mata a Goliat, o sea, el pensamiento mortal con una pequeña piedra blanca que es la fe. Así que la mujer debe tener cuidado de no ser la sierva mala y negligente que enterró su talento. Hay un terrible castigo que pagar por no usar nuestra capacidad. Muchas veces el miedo se interpone entre la mujer y su autoexpresión perfecta. El miedo escénico ha obstaculizado a muchos genios. Podemos vencer esto por medio de la palabra decretada o el tratamiento. Entonces la persona pierde la conciencia de sí misma y simplemente siente que es un canal a través del cual la inteligencia infinita puede expresarse. Está bajo inspiración directa, sin temor y segura, pues se siente que es el Dios de su interior el que hace el trabajo. Una chica joven solía asistir a mi clase junto con su madre. Me pidió que decretara la palabra para los exámenes de la escuela y yo le dije que hiciera la siguiente afirmación. Yo soy uno con la inteligencia infinita. Yo sé todo lo que debo de saber sobre esta materia. Era muy buena en historia, pero no se sentía tan segura en la aritmética. Volví a verla después y me dijo, Decreté la palabra para mi examen de aritmética y pasé con la calificación más alta, pero pensé que podía confiar en mí misma para el examen de historia y saqué y saqué una calificación muy baja. Algunas veces la mujer sufre un revés cuando está demasiado segura de sí misma, lo que significa que está confiando en su personalidad y no en el Dios de su interior. Otra de mis alumnas me dio un ejemplo de esto. Un verano hizo un viaje largo, visitó muchos países y no conocía sus idiomas. A cada rato pedía guía y protección y todos sus asuntos se dieron de manera tranquila y milagrosa. Sus maletas nunca llegaron tarde ni se perdieron. Sus reservaciones siempre estuvieron listas en los mejores hoteles, en todos los lugares a los que iba le daban un excelente servicio. De regreso a Nueva York y al dominar el idioma sintió que Dios ya no era necesario, así que se encargó de sus asuntos de manera ordinaria. Todo le salió mal, sus maletas se retrasaron. Entre inarmonía y confusión, la estudiante debe adquirir el hábito de practicar la presencia de Dios a cada minuto. Reconoce a Dios en todos tus caminos, pues nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. En ocasiones un incidente insignificante puede ser el punto de inflexión en la vida de una mujer. Al observar el agua que hervía dentro de una tetera, Robert Fulton vio un barco de vapor. He visto que una alumna suele obstaculizar su demostración por medio de la resistencia, se aferra a un solo canal y prescribe la manera en que desea que se le dé la manifestación, lo cual lleva a que las cosas se estanquen. Mi manera, no tu manera, es la orden de la inteligencia infinita. Al igual que cualquier poder, ya sea vapor o electricidad, debe haber un motor que no ofrezca resistencia o un instrumento a través del cual trabaje, y la gente somos los motores o los instrumentos. Una y otra vez se nos dice que nos quedemos quietos. Oh, Judá, no teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Vemos esto en el incidente de los dos mil dólares que le llegaron a la mujer a través del propietario cuando dejó de resistirse y se quedó en paz. Y en el caso de la mujer que obtuvo el amor del hombre después de que todo el sufrimiento hubo terminado. La meta de la estudiante es el equilibrio. El equilibrio es poder puesto que le da al poder de Dios la oportunidad de actuar lo más rápido posible, de desear y hacer su buen placer. La mujer en equilibrio piensa con claridad y toma rápidamente las decisiones adecuadas. Nunca se le va una. El enojo nubla la visión, envenena la sangre, es la raíz de muchas enfermedades y da lugar a malas decisiones que conducen al fracaso. Se ha dicho que es uno de los peores pecados, pues su reacción es muy perjudicial. La estudiante debe aprender que en metafísica el pecado tiene un significado mucho más amplio que el que tiene en la vieja escuela. Todo lo que no procede de fe es pecado. Descubrimos que el miedo y la preocupación son pecados mortales, son fe invertida y a través de imágenes mentales distorsionadas hacen que sucedan las cosas que más tememos. Nuestro trabajo es sacar a estos enemigos de nuestra mente subconsciente. Cuando no tenemos miedo, hemos terminado. Maurice Mitterling, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1911, dijo que el hombre es Dios con miedo. Entonces, como leímos en capítulos anteriores, la única manera en que la mujer puede vencer al miedo es caminando hacia el objeto al que le teme. cuando Yosafat y su ejército se preparaban para enfrentarse al enemigo repitiendo alabazo sea el Señor porque su gran amor perdura para siempre. Descubrieron que sus enemigos se habían destruido unos a otros y ya no había contra quien luchar. Por ejemplo, una mujer le pidió a una amiga que le diera un mensaje a otra amiga. La mujer tenía miedo de entregarlo porque su mente pensante decía no te involucres en este asunto, no le digas nada. Estaba preocupada porque se lo había prometido. Por fin decidió y se acercó a León y recurrió a la ley de la protección divina. Se reunió con la amiga a la que le daría el mensaje. Cuando abrió la boca para decírselo su amiga dijo el fulano se fue de la ciudad. Con esto ya no hizo falta que le diera el mensaje porque la situación dependía de que esa persona estuviera en la ciudad. Al estar dispuesta a hacerlo ya no tuvo que hacerlo. Cuando dejó de tener miedo la situación desapareció. La estudiante suele retrasar la demostración a través de su creencia en lo incompleto. Debe hacer la siguiente afirmación en la mente divina solo existe lo completo por lo tanto mi demostración está completa mi trabajo perfecto mi hogar perfecto mi salud perfecta todo lo que ella pide son ideas perfectas registradas en la mente divina y deben manifestarse bajo la gracia y de manera perfecta. Ella da las gracias porque ya ha recibido en lo invisible y hace una preparación activa para recibir en lo visible. Una de mis alumnas necesitaba una demostración en las finanzas vino a verme y me preguntó por qué no se había completado. Yo le contesté quizá tengas la costumbre de dejar las cosas sin terminar y el subconsciente ha adquirido el hábito de no completar como es adentro es afuera. Ella me contestó tienes razón suelo comenzar las cosas y nunca las termino voy a irme a mi casa a terminar algo que empecé hace semanas y sé que será simbólico de mi demostración. Coció con dedicación y pronto completó el trabajo. Poco después el dinero le llegó de manera muy curiosa ese mes a su esposo le pagaron el doble de su sueldo les dijo a sus jefes del error y le dijeron que se lo quedara cuando la mujer pide con certeza debe recibir pues Dios crea sus propios canales. Muchas veces me han dicho supongamos que alguien posee varios talentos ¿cómo puede saber cuál debe elegir? Pide que te lo muestren de manera definitiva di espíritu infinito dame una guía definitiva revelame mi auto expresión perfecta enséñame qué talento debo usar ahora conozco gente que ha entrado de repente a un área de trabajo nueva y estaba muy preparada con poco entrenamiento o sin haber entrenado así que decreta estoy completamente equipada para el plan divino de mi vida y no tengas miedo de aprovechar las oportunidades algunas personas dan con alegría pero son malas para recibir rechazan los regalos por orgullo o por alguna razón negativa bloqueando así sus canales e invariablemente terminan con muy poco o con nada por ejemplo a una mujer que había dado mucho dinero le ofrecieron un regalo de varios miles de dólares ella se negó a aceptarlo argumentando que no lo necesitaba poco tiempo después su situación económica se complicó y terminó debiendo esa misma cantidad la mujer debe recibir con dignidad el pan que regresa a ella por el agua gratuitamente han dado gratuitamente recibirán siempre siempre existe un equilibrio perfecto entre dar y recibir y aunque la mujer debe dar sin pensar en recibir si no acepta lo que regresa a ella está violando la ley pues todos los regalos provienen de Dios la gente solamente es el canal el que da nunca debe de tener un pensamiento de carencia por ejemplo cuando la mujer me dio el centavo no pensé pobre mujer no puede darse el lujo de dármelo yo la vi rica y próspera con su abastecimiento cayendo sobre ella este pensamiento fue lo que lo atrajo si no somos buenos recibiendo debemos volvernos buenos para recibir y aceptar incluso un timbre postal si nos lo dan y abrir nuestros canales para recibir el señor ama a aquel que recibe con alegría así como el que da con alegría muchas veces me han preguntado por qué unas personas nacen ricas y sanas y otras pobres y enfermas en donde hay un efecto siempre hay una causa el azar no existe la ley de la reencarnación responde esta pregunta la mujer nace y muere muchas veces hasta que conoce la verdad que la libera regresa al plano terrestre a través del deseo insatisfecho para pagar sus deudas kármicas o para cumplir con su destino la mujer que nace rica y sana posee imágenes en la mente subconsciente de su vida anterior de salud y riqueza y la mujer pobre y enferma las tiene de enfermedad y pobreza la mujer manifiesta en cualquier plano la suma total de sus creencias subconscientes sin embargo el nacimiento y la muerte son leyes mortales porque el precio del pecado es la muerte la mujer verdadera la mujer espiritual no nace ni muere nunca ha nacido y jamás morirá como era en un principio es ahora y será por siempre así a través de la verdad la mujer se libera de la ley del karma del pecado y de la muerte haciendo que se manifieste el diseño divino de su vida el señor le dirá bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho la muerte misma te pondré entra en el gozo de tu señor que es la vida eterna la libertad de la mujer se da cuando cumple su destino fin del capítulo nueve la muerte la muerte la muerte Gracias.